Con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo, si les parece bien. Perdona, Eugenio, perdona. ¿No me habías dicho que el doctor te había quitado el tabaco? Sí, pero me compré otro paquete. Me fui al médico para que me quitara las ganas de fumar y la verdad es que lo he conseguido. Ahora fumo sin ganas. El saben aquel que dice que es un tío que se muere, estaba en su casa metido dentro del plonier. En eso que va un colega suyo a verle ese parafente frente al ferretro y le dice Ya te lo decía yo, Ebarito, el tabaco te va a matar y tú dale al tabaco y venga tabaco y toma tabaco. Y dale a la picotina, mamonazo, que era un mamonazo. En eso que sale la viuda, Dios déjalo tranquilo que le ha atropellado un camión. Dice, pero yo iba por tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!